Hola gente, aaaah, mierda, me equivoqué de foto. Ahora sí, XD. Hola gente, el día de hoy hablaré sobre un tema que me ha estado tocando las pelotas muy últimamente. Y son los dibujos de niñas. Antes de empezar quiero decir que este vídeo no es machista, ni mucho menos intenta ofender a nadie, solo intentó dar mi punto de vista acerca de este tema. Los créditos son para Sfiner, que fue mi inspiración para este vídeo. Los dibujos buenos son caracterizados por variadas cosas, por ejemplo, el coloreado detallado, degradado, estilo de dibujo, etc. Pero no todo es color de rosa, pues a pesar de que haya buenos dibujantes, también hay dibujantes terribles, y aquí, en este vídeo hablaremos sobre los dibujos de niñas. En mi opinión, este estilo de dibujo se originó por la youtuber Edochan por su serie The Fine Ix at Freddy's High School. Por lo cual generó que muchas niñas empezarán a dibujar de esta forma. Si nos ponemos a analizar este tipo de dibujo, podremos ver que el estilo de dibujo es muy parecido al de anime. Si analizamos más a profundidad, podremos observar como su cabeza es completamente redonda, a la vez que estos personajes están bien pinches chaparrós, a pesar de que van a la prepa XD. Otro detalle a analizar, sería que estos pseudo personajes sonríen siempre, incluso sonríen a pesar de que les pegue cáncer a estos bailes. Un claro ejemplo a destacar, sería los canales como DRM1.7, Darkita Kawai, Vocaloid121, entre otros. Y la pregunta que todos se hacen es, ¿acaso es bueno o malo dibujar de esta manera? Pues la respuesta es un no. Porque a pesar de que odiemos este estilo de dibujo, sería demasiado hipócrita, ya que cada quien puede dibujar como quiera, es libertad, aunque eso no quita el hecho de que este estilo de dibujo es demasiado sobrevalorado, y mayormente los que dibujan así solo son niñas o adolescentes de entre 12 a 15 años. Aunque, como dije ahorita, este estilo de dibujo es demasiado sobrevalorado. Bueno gente, hasta aquí todo el video, les deseo un feliz regreso a clases, XD.